¿Qué es el momento de la comunidad? En un lenguaje asequible, porque tratándose, por ejemplo, de la física nuclear, creo que esto se circunscribe a especialistas y creo que todos debemos poder acceder a esa información, ya sea de parte de quienes están a favor como de quienes están en contra, para que cada uno, desde su lugar como ciudadano, pueda tomar una decisión. Yo creo que el gran desafío que tiene la Defensoría del Pueblo es la promoción de derechos ciudadanos y la construcción de ciudadanía. Y de eso se trata, de que cada uno con libertad, sin temor, con firmeza, pueda tomar la decisión que crea que es la más oportuna. ¿Ha tenido respuesta a este pedido? Bueno, nosotros hasta el momento solamente hemos escuchado, hemos escuchado, es decir, hemos visto lo mismo que han visto ustedes. Lo que hemos visto es la manifestación de un sector de la sociedad que se manifiesta en contra y después no hemos tenido, digamos, respuesta, más que respuesta, digamos, no lo hemos advertido y observado. Pero también creo que uno no puede desprenderse de una coyuntura política y a mí me parece que en este sentido yo he consultado si efectivamente hay algo que esté firmado. No tenemos nada, que desde la provincia no existe nada firmado en este sentido, más que ese acuerdo, digamos, que en su momento firmó la expresidenta y que ratificó el presidente Macri, ¿no es cierto? Así que hasta ahora no hay nada que realmente así lo avale. Pero ahí, de público conocimiento, hubo visitas de empresarios chinos, el gobernador mismo hace referencia a que se estaba analizando instalarla en Sierra Grande, hubo expresiones del propio intendente de Sierra Grande, hubo recorridas por las costas acá cercanas a Viedma. Sí, pero de todas maneras, también hay últimas, digamos, las últimas declaraciones dicen de que no estaría, digamos, la licencia social y a mí me parece que realmente hay que atender, ¿no es cierto? Porque en última instancia, quien toma la decisión final, recordemos que en democracia el poder político está delegado por el pueblo y me parece que en este sentido no veo un escenario favorable como para que a la comunidad se le imponga una política de Estado de esta naturaleza. Gracias. 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 Gracias.